La verdad es que hay que asociarse con el campeón, así que voy a cargarle un fuerte aplauso a este campeón, el día palentina, el próximo Rubí de Puerto Rico, apúntame. Quiero presentar esta noche a Jaisen Reyes, el doctor platino, por la tremenda presentación que dio hoy. Mi nombre es Víctor Laponte, hoy me acompaña mi bella esposa, Issa Liceda, que es un fuerte aplauso para ella. Y también a la noche de hoy, tengo el placer y el privilegio de que me acompañe una persona, una persona que se enrolló las mangas conmigo en el 2012. Y formamos el primer movimiento de Puerto Rico, que se llamaba OGPRM, y su nombre es Ariel Cederno. Y me a la mano, ¡compáñate el aula! Puenen el aplauso. Y más importante, que cada uno tenga que tomar la ventaja. Yo era la mayor estilista de la profesión, por eso hago los pelos parados. pero tenía hambre y deseo de salir de esas cuatro paredes ¿cuántos tienen hambre y deseo de salir de la rutina? yo y un día fue Dios que me mandó la persona más humilde y más sencilla del mundo a un fumigador y me recuerdo que ese fumigador la persona más sencilla y humilde que usted puede imaginar en la faz de la tierra era mi fumigador de mi negocio una persona que me hablaba introvertida bien callado una persona que siempre estaba mirando para el piso pero un día cuando me habló yo le dije tú hablas así le dije Mabian tú hablas y me dijo y se sigue así porque alguien lo conoce ese era él y fue y te pasaron la actitud y ya pero un día te digo tengo la oportunidad para ti tú me acompañas a una reunión ¿cuántos pide por el primer abejo? pues como tú hace 15 años estaba sentado en una silla y fui a buscar aquella oportunidad y la oportunidad me encontró y aquí estamos 15 años después así que primero le doy gracias a Dios y gracias a cada líder que está aquí esta noche que querió en mí un fuerte aplauso para cada uno de ellos que hoy día hoy en día el mundo dice que la cosa es tan mala ¿verdad? que si no te ha escuchado que la cosa es tan mala por eso me recuerda una historia de un perro que se encontraba puesto en gasolina y ese perro tenía una peculiaridad y es que ese perro siempre estaba chillando entonces cuando ve a esta señora que es la gasolina de momento ve que el perro hace el señor que la primera vez que lo escuchó como que como que no le hizo caso luego va a los cuatro días cerca de su niño otra vez y vuelve a ver el perro en un estado gritando y ya si no le estaba preocupando la situación Brian le estaba preocupando su situación y cuando va la tercera vez a la semana siguiente oye vuelve a ver el perro en una situación chillando y cuando le preocupo tanto la situación va donde el dueño del puerto de gasolina le pregunta oiga ¿por qué ese perro siempre está chillando? ¿y tú sabes lo que le dice el dueño? es que le está chillando porque le está sentado encima de un clavo ¿cómo que encima de un clavo? está sentado él le gusta sentarse encima del clavo y por eso chilla chilla y se queja pero no hace nada para moverse y así hay mucha gente que yo conozco que siempre está chillando siempre está diciendo las cosas están malas hay que pagar la luz y no tengo dinero hay que pagar algo y no hay dinero oye salga a buscar trabajo y yo consigo trabajo y lo que hacen es que chillar pero no se mueve a buscar opciones si tú estás aquí hoy hoy te dejó la opción yo quiero que le levante la mano a todas las personas que son invitadas que ya están casados de chillar como el perro que estaba en el clavo y quieran agarrar esta sonrisa ay 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 vamos a seguir otra mano ¿sabes por qué? porque hay un movimiento que se está levantando Puerto Rico que ese movimiento se llama OG3 60 y vamos a cambiar la mentalidad de Coricua vamos a hacer el pueblo de frente yo no soy grande porque si yo lo pido hacer tú lo puedes hacer pero ¿sabes qué pasa? que mucha gente no quiere pagar el precio ni quieren estar con el perro en el clavo sentado a esperar que lleguen los cubones a esperar que lleguen las ayudas y si es como como el perro sentado ¿dónde? clavo pero si tú voy y decides pagar el precio del éxito y decide pagar lo que no están haciendo con los campeones que están aquí que están pagando el precio del éxito porque este movimiento no se va a mover solo estos movimientos se mueven gracias a ustedes cada uno de ustedes es una parte importante en este movimiento cada historia cada vez que alguien coge el teléfono con una casa de café se está haciendo historia en Puerto Rico y el día 7 de enero se pasa la fecha quiero que separen 30 dólares de lo que estén generando ¿para qué? para comprar 20 dólares entregados para los niños y quiero que separen 10 dólares para darle comida a los que se han parado en la calle el día 7 de enero el día 8 de enero el día 8 de enero vamos a la calle ¿a qué? a lo preciso porque hay sentimiento que está dormido dentro del corazón que la situación está viviendo el corazón es un lugar que se ha quedado y no hay sentimiento hay sentimiento y no hay sentimiento y no hay sentimiento y como único que se ha quedado que se viva a la calle a ver a la gente sonreír a ver a la gente llorar y agradecer por ese salón que le estás trayendo de esa mañana y eso ya lo vamos a despertar junto con este equipo de gladiadores que no quieren parar y que quieren seguir hacia adelante así que esta noche yo te quiero decir algo estamos haciendo una llamada todos los días a las 10 de la noche mañana hay llamada hoy no hay mañana va a haber llamada es bien importante con este persona esa llamada la llamada dura veintipico de minutos veinticinco o sea que desde tu casa yo te voy a ir a ti a hacer el negocio contando a mi con esa llamada así que ahora va a la persona que te invitó para que te pase la información rapidito ¿cuál precio tú quieres pagar? ¿el del éxito o el del fracaso? fracaso ¿el del fracaso o el del éxito? el del éxito ¿el de cuál? el del éxito un fuerte aplauso si quieres pagar el éxito un fuerte aplauso un fuerte aplauso si te prendo ese caracol te monta si te prendo ese caracol te monta seguro ¡ay, ay, ay, ay! ¡byu! ¡byu! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Hoy 360, hermanos! Lo siguiente es fácil, es simple, es... ¡Holcano! Así que quiero decir la buena noche lo más importante que tengo con la persona que te invito para que te explique cómo tú vas a formar parte de...